Jesús, ejemplo de sincero perdón De promesas llenas de verdad y esperanza Tu presencia es luz que nos da aquella fuerza Para poder caminar junto a ti Para poder continuar junto a ti Jesús, humilde, sufriste en tu cruz Con tu sangre limpiaste nuestros pecados ¿Cómo pagaremos aquel sacrificio? Necesitamos de tu perdón Necesitamos de tu bendición Jesús, me diste tu palabra de amor Jesús, que grande me salvaste en la cruz Jesús, humilde, me salvaste en la cruz Necesitamos de tu perdón Necesitamos de tu bendición ¡Gracias! 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 Jesús, que grande me salvaste en la cruz Jesús, que humilde me salvaste en la cruz Jesús, que bello me salvaste en la cruz Jesús, ejemplo de sincero perdón De promesas llenas de verdad y esperanza Tu presencia es luz que nos da aquella fuerza Para poder caminar junto a ti Para poder continuar junto a ti Jesús, que grande me salvaste en la cruz Jesús, que humilde me salvaste en la cruz Jesús, que bello me salvaste en la cruz Necesitamos de tu perdón Necesitamos de tu bendición Jesús, que grande me salvaste en la cruz Jesús, que humilde me salvaste en la cruz Jesús, que bello me salvaste en la cruz Necesitamos de tu perdón Necesitamos de tu perdón Necesitamos de tu perdón Necesitamos de tu perdón Jesús, que es tu perdón Jesús, que te saldría Gracias por ver el video